Veterana entre las veteranas y además con muchas actividades durante todo el año, pero actividades especiales también en este tiempo, en estas fechas navideñas, todos los años hay por ahí alguna actividad especial, exposiciones, contagias. Sí, Ramón, estamos celebrando nuestra 19 exposición colectiva de pequeño formato en la que se reúnen todos los socios aportando una obra y exponemos en la Galería Lumbreras. Aquí en Vila, ¿verdad? Luego aportaremos el tema de la dirección y todo porque es muy importante, ¿no? Con esto lo que hacéis es de alguna manera, aparte de exponer vuestra tarea, vuestro labor, el trabajo que hacéis, ¿hay también una perspectiva de recaudación para poder seguir trabajando? Bueno, realmente lo que tiene la exposición es un carácter de reunir a todos los socios y que todos puedan contribuir un poquito a que la agrupación siga adelante. Entonces, a lo largo del año se hacen muchas actividades y entonces, pues bueno, sirve un poco para apoyar todas estas iniciativas. Bueno, Galería Lumbreras, a ver, Isabel, cuéntanos. Bueno, pues es una galería muy conocida en Bilbao que está aquí muy cerquita, en la calle Eros número 3. Es una exposición que, bueno, realmente interesante. Yo quiero, bueno, pues aprovechar esta ocasión para que todos los oyentes de Radio Popular se puedan acercar a ella. Es un, imagínate, casi 150 acuarelas de muy distintos estilos que yo creo que recoge muy bien, bueno, todo el buen hacer de la acuarela en Vizcaya, en Álava y en Ipúzcoa, porque hay obras de las tres provincias y realmente es una buena manera de pasar un rato disfrutando. Todos los amantes de la acuarela y, bueno, pues desde aquí queremos transmitir una invitación para que todo el mundo pueda ir a verla. La tenemos abierta durante todos estos días, Galería Lumbreras, Calle Eros, hasta lo que es, digamos, el fin de las fechas navideñas. Termina la exposición el 31 de diciembre. Ah, nos queda poquito ya. Nos queda poquito, hay que apreciar. Nos queda muy poco, o sea que hasta el martes que viene inclusive, ¿no? Sí, eso, sí. Bueno, y hablábamos de diferentes muestras, ¿no?, diferentes manifestaciones de lo que es la acuarela, que tiene lógicamente una técnica que es común para todos, pero os fijáis en diferentes motivos, ¿no?, según quien vaya desarrollando su obra, ¿no? Bueno, al ser una exposición libre, que lo que se fomenta es la participación, pues cada socio sigue su propia tendencia. Tenemos gente más figurativa, gente más abstracta, gente que trata temas más de retrato, paisaje. Entonces, claro, todos estos artistas, cada uno se expresa en su propia forma, con su propia forma de ver la técnica, y entonces da lugar a una visión bastante amplia de lo que puede ser la acuarela hoy en día, no solamente en País Vasco, sino a nivel internacional, ya que participamos también en muchas exposiciones europeas e incluso de nivel mundial. A ver, que me pasan una nota por aquí, me dicen, Galería Lumbreras, en el número 3 de la calle Henao. Henao, Henao. La calle Henao, sí, eso es, eso es. Nos habíamos confundido, Carlos. Sí, nos habíamos confundido. Bueno, Henao y Henao, las dos empiezan por H, ¿eh? Sí, sí. No pasa nada. Henao. Es en el número 3 de la calle Henao. Bueno, y hasta ahora habéis tenido muchas visitas y una buena respuesta, vamos a decir. Pues el día de la inauguración estuvimos allí a tope. La galería tiene dos plantas y la exposición ocupa ambas y la verdad que estuvimos un poquito incluso apretados, ocupando parte de la acera. Eso es bueno, es un buen síntoma, ¿no? Sí, sí. Es una exposición que ya es muy tradicional en Bilbao. Ten en cuenta que esta es la 19 edición y es muy conocida. Yo creo que reúne no solamente a los acuarelistas, sino pues hay un público que casi, digamos, como que la espera, ¿no? Es una cita de Navidad en Bilbao, sí. Una cita que es eso, que es un clásico y que aunque no tenga necesariamente motivos navideños en todas las obras, normalmente no es un lechera de más, ¿no? Más vais por el, bueno, siempre se ha dicho, no sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Como que quienes practicáis la técnica de la acuarela os inclinéis más por el paisaje. Pues, hombre, tradicionalmente sí que es cierto, pero a lo largo, bueno, la agrupación ya va a cumplir próximamente 70 años y ha habido ya nuevas incorporaciones de gente joven que trae nuevas tendencias, que trae nuevas ideas. Entonces, la idea del paisaje también dentro de la pintura vasca es un tema muy tradicional, pero se empiezan a incluir ya de unos años para acá, o sea, aparte de la figuración, lo que es temas abstractos, luego el podegón también es un tema bastante clásico, pero con visiones ya también un poquito más modernas, sin intentar quedarnos en lo típico, ¿no? Lo más clásico, lo que sería, bueno, lo habitual y lo que probablemente cuando alguien se pone a hablar de acuarela está pensando en primer momento, ¿no? Sí, sí, pero ya te digo que hay nuevas incorporaciones y la gente trae nuevas ideas, vienen a veces de óleo, de acrílico, de grabado, y entonces aportan de esas otras técnicas a la acuarela intentando un poquito modernizarla, ¿no? Gente joven, sabia, nueva, que va incorporándose a la agrupación, 70 años de historia, ¿cuál es el momento presente? Aparte de esta exposición, que luego volveremos un poco a ella, pero el retrato de ahora mismo, de este final de 2013, la agrupación de acuarelistas vascos, ¿cómo nos lo presentáis? Pues sería una agrupación que se intenta abrir un poco al lugar donde vive, a ver concretamente qué sucede, y es una agrupación que está intentando también apostar mucho por la pintura al aire libre, se han creado grupos de pintura al aire libre que salen mensualmente, luego se ha intentado también ofrecer clases magistrales, se traen pintores de diferentes lugares, incluso del extranjero, y esas clases magistrales están abiertas a los socios y también al público en general, de una forma de presentar diferentes visiones de la acuarela en Bilbao. O sea, que hacéis muchas actividades, algunas con trascendencia para lo que es la vida cotidiana, podríamos decir que son actividades culturales también, ¿no? Eso de que el otro día vayamos por la zona del Guggenheim y veamos ahí a un montón de acuarelistas, todos ahí, cada uno con su material y pintando, es todo un espectáculo cultural además, ¿eh, Isabel? Eso es uno de los objetivos que tiene en este momento la agrupación, como muy bien ha dicho Noemí, la agrupación intenta abrirse, no es simplemente estar en nuestra sede aquí en Mazarredo, sino que con sus clases, bueno, tiene una academia en la que va, bueno, pues un número de alumnado, un alumnado pues en este momento pues muy significativo, pero intentamos dentro de nuestras posibilidades estar muy abiertos a toda la vida un poco cultural con todo el tema de Bilbao Distrito, Art y todo este tema, bueno, pues de salir y no perdemos oportunidad en la medida de nuestras posibilidades de hacerlo. Yo creo que es una agrupación que está muy viva, que tiene mucha gente joven que se está incorporando a ella y que, bueno, que en este momento la acuarela no es una acuarela, digamos, anclada en el pasado, sino que tiene un estilo y una modernidad que para mí realmente es muy interesante. Con incorporación de gente joven, gente además que incluso, como decíais antes, proviene de otras disciplinas, de las artes plásticas y eso va incorporando, hay una evolución también en la propia acuarela en sí, hay una evolución, ¿no? En las técnicas, aunque la técnica básica siga siendo la misma, parece que hay una evolución también en los estilos y demás, ¿no? Bueno, es que en la acuarela siempre se ha defendido mucho su pureza en el sentido de utilizar siempre el mismo medio, o sea, lo que es la pintura en la acuarela sin introducir nada más. Otras técnicas, el agua, el pigmento, la goma arábiga, en cambio otras técnicas sí que han experimentado más con nuevas tecnologías, colar, grabado, acrílico, incluso introducción de objetos tridimensionales, ¿no? Y la acuarela siempre se ha quedado como en un reducto defendiendo esa pureza de la técnica, que por un lado está muy bien, pero claro, llega un momento que hay que abrirse a todas las posibilidades y dejar que el artista explore todo el potencial de la técnica y de todo lo que pueda introducir y aportar a ella. Y en eso es en lo que estáis ahora mismo desde la agrupación de acuarelistas vascos, que bueno, ya hemos dicho, más de 70 o a punto de cumplir los 70 años, ¿no? 2015. 2015, o sea, que nos queda nada, un ratito, un cuarto de hora para los 70 años, ¿eh? 70 años, ya somos mayores. Y además con, bueno, con una vida cultural y una actividad muy intensa, incluso también con penetración y contacto con otras disciplinas, con otros agentes también de la cultura. Y luego también, bueno, yo recuerdo hace unos cuantos años que trajisteis aquí a gente de México, de los acuarelistas de México, o sea, que practicáis esto del intercambio, ¿no?, con otras entidades. Sí, y bueno, además, hace unos años celebró, creo que si no estoy equivocada, en el 2006, Bilbao fue la sede del Simposio Internacional de Acuarela, y luego participamos en todos los simposios que se van celebrando en toda Europa, bueno, pues puede ser desde Finlandia, que fue en su día hace un par de años, hasta el próximo 2014, que va a ser en Córdoba. Es decir, estamos muy relacionados con todo este mundo de la acuarela e intentamos, bueno, pues participar y no encerrarnos en nuestro pequeño, digamos, agrupación de socios. No quiero terminar sin decir que, para que los oyentes vean un poquito cuál es el número de participantes y demás que en esta galería de lumbreras, en este momento casi hay 150 acuarelas. 150 acuarelas, sí, casi 150. Da una idea del número, el volumen de participantes en la agrupación, ¿verdad? Y tal y como decías tú antes y también, Noemí, bueno, tenemos un poquito de todo, estilos y formas y maneras diferentes de concebir este arte, que son las artes plásticas, hasta el día 31, ¿nos queda poquito ya? Poco, poco, va quedando poco. Nada, que esperamos a todos los que quieran acercarse a visitarla y que por lo menos que disfruten y tengan una visión de esta nueva acuarela y tradicional acuarela a la vez. Es la acuarela de siempre y al mismo tiempo con el toque de tono más innovador, las nuevas técnicas, las nuevas perspectivas y visiones de este arte, de la pintura basada en la acuarela. Agrupación de acuarelistas vascos en la Galeria Lumbreras, en Henao número 3, vamos a repetir, en Henao número 3, antes hablábamos de otra H, ¿verdad? Sí. Bueno, pues en Henao número 3, y hasta el día 31, inclusive, una oportunidad de disfrutar de la cultura y del arte. Noemí e Isabel, ha sido un placer, Esquerricasco, y enhorabuena a la agrupación de acuarelistas vascos. Esquerricasco, vamos, maestro. A vos.